Y atención, porque el concursante con verde del equipo ganador, que se convierte en ganador de la noche y que tendrá que salvar a uno de sus compañeros, es... ¡Jesús! Me veo pasada, ¿no? ¡Enhorabuena, Jesús! María, que tú nunca has sido ganador, bueno, pues ya lo eres. Solo estoy un poquito de tiempo. Bueno, pues, ganador de la noche. Sí. ¡Enhorabuena, Jesús! Muchas gracias. A nadie le marca un dulce, ¿verdad? No. Y mira quién te lo va a dar. ¡Ay, Cecilio! ¡Ay, qué pinta tiene esto! ¡Nos está mirando! ¡Mira, nos está mirando! ¡El coserito leeré! ¡El coserito leeré! ¡Enhorabuena! Muchas gracias. ¡Enhorabuena! María, ¿qué eres? Es que si me como esto no puedo hablar. Coge una. Pero guárdame una, ¿no? Coge una grande. ¿Cómo que coge una grande, Jesús? Uy, que se me va de las manos. Se te va de las manos. A ver. Espérate. Beso. Vamos a poner eso a buen recaudo. Eso es muy bien. Jesús. Bueno. Entiendo que quieras endulzarte, porque lo que te queda ahora es un momentito duro. ¿No se coge? A ver, chicos del equipo perdedor que tenéis rojo. Por favor, veníos para acá. Juanma. No lo esperaba, no. No lo esperaba, no. Yerayma. Y Marta. Jesús. Tienes aquí a tres de tus compañeros. Sí. Nuestra desafiante está esperando. Puedes salvar a uno de tus compañeros. Primero dime los motivos y luego me dice a qué compañero tuyo has deseado salvar. Por los motivos no los tengo, María, pero salvo a Marta. A ver, ha sido, Jesús, ha sido el único concursante de Yo Soy del Sur, tanto de los mayores como de los pequeños, que en estos momentos de tensión ha conseguido tener al jurado militares. Mira, mira cómo está Cecilia y nuestro público. ¿Por qué se estarán riendo, Jesús? No sé. Está rojo. ¿Motivo? Habrá... Tú has decidido salvar a Marta. No sabes por qué, pero salvada queda. Sí. Marta, no me ha dado tiempo a decirte, enhorabuena. Sigue siendo concursante de Yo Soy del Sur. Bueno.